El presidente de la Comisión de Gobierno, Jesús Manuel Ortiz, explora la posibilidad de integrar el concepto de sistema en bloque o blockchain para el sistema de almacenamiento gubernamental. Se suma a ello la aprobación de la utilización de las monedas digitales, una propuesta a tono con la tecnología y retos del siglo XXI. El mundo se está moviendo a aceptar ese tipo de tecnología y además lo que es la tecnología blockchain, que además de las criptomonedas, nos ayuda a adelantar procesos, a autenticar procesos, a poder registrar transacciones que sean mucho más seguras, con más confianza para la gente, como temas electorales, temas de registro de transacciones en registro de propiedad, traspaso de vehículos y otros asuntos que el gobierno tiene que hacer a diario, que me parece que la tecnología blockchain tiene mucho que aportar. Por ello un proceso de vista pública en donde se intercambian o debaten ideas con funcionarios del gabinete ejecutivo. El director de PRIX adelanta que aún no hay una política pública definida bajo este sistema, por lo que es importante trabajar en conjunto con todos los sectores para lograr las eficiencias a tono con los nuevos tiempos en tecnología y en sistemas de avanzada en el gobierno. El sistema de almacenamiento de blockchain no debe sustituir los sistemas actuales de almacenamiento que nosotros utilizamos. Nosotros utilizamos la nube, también utilizamos sistemas físicos, pero el sistema de blockchain lo que va a hacer es agilizar y mover esos datos entre un sistema y el otro. No necesariamente es para almacenar todos esos datos, por ejemplo, la foto que te tomas en la licencia, ese tipo de cosas. No necesariamente es para que funcione como un sistema de almacenamiento. La postura oficial de la oficina, como reguladora de las instituciones financieras, es que puede que la aceptación de las criptomonedas como método de pago sea un poco prematuro. Nosotros tenemos una jurisdicción, un sistema financiero dual de ley federal y ley estatal, y esto es un campo que se va a ocupar por ley federal muy prontamente. El FDIC ya dijo que durante el 2022 van a estar emitiendo sus guías. Obviamente el gobierno federal tiene un rol importante aquí, hay reguladores como el IRS que tienen algo que decir sobre esto, y Puerto Rico está muy atento a lo que el gobierno federal trabaje con el tema de las criptomonedas. Pero eso no significa que como gobierno no comencemos a discutirlo. Esta discusión se está dando apenas en pocas jurisdicciones en los Estados Unidos. Puerto Rico es una de ellas. Ahora bien, Puerto Rico se compara con otras en el sentido de que existe una gran concentración de líderes y jóvenes que entran en este sector y que están cobijados bajo la ley 22 y 60. Jorge Negrón y Félix Alemán, Noticias 360.